Música Oye tu bichito La piratería es un crimen bastante serio que no le agrada a los bichitos Si quieres más información, vean las reglas de YouTube Si no tiene internet Te estás jugando al Zordoke Ya te dijimos que cierres este video Que no lo hiciste Por favor, te lo repito Cierra este video conmí A8 Chalan Chalan A8 Lech Bichitos Bichitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!